Música Esta es la entrada de la BlizzCon, aquí ayer 26.000 personas, bueno, cada mañana un montón de gente haciendo colas para entrar, para entrar a los pabellones que veis ahí dentro, bueno, ahora veréis que están dedicados uno a Starcraft, otro a World of Warcraft y otro a Diablo, uno para cada uno. Así que bueno, detrás de esta puerta que tenemos aquí entraremos a lo que sería la zona de vicio, o sea, lo que mola realmente de la BlizzCon. Vamos para allá. Aquí callados, o sea, aquí es donde se hacen algunos de los paneles, en estos momentos están hablando de World of Warcraft, se hizo el opening de la BlizzCon aquí detrás también, como veis, bueno, miles de personas pueden estar en esta sala a la vez y creo que aquí es donde esta noche van a hacer el concierto de Foo Fighters, muy esperado, estaremos aquí, seguro. Bueno, aquí tenemos a la protagonista de Heart of the Swarm, Sara Kerrigan, capadrina al stand de Starcraft. Como veis, ahí atrás, cientos, casi diría miles de ordenadores en los que se puede jugar tanto a Dota como al multiplayer de Starcraft 2 como a la campaña. Así que, como veis, realmente espectacular todo lo que rodea al juego estratégico de Blizzard. Vamos a jugar un ratillo. Y tal y como podéis ver, allí al fondo, las colas son monumentales. Menos mal que nosotros, como tenemos este pase de aquí, nos las podemos saltar, pero bueno, no digáis nada, ¿eh? En la BlizzCon no solo hay juegos, de hecho aquí vienen muchas compañías a ofrecer servicios extras, siempre relacionados con los juegos de Blizzard. Por ejemplo, si os fijáis, aquí están sacando fotos personalizadas con fondos de los juegos de Blizzard, de WoW, de Starcraft, de Diablo. Allí al fondo tenemos a Razer enseñando sus periféricos, el último en ratones, teclados y, bueno, referencia en el mundo de los periféricos. Y hay una constante en todos estos paneles. Como podéis ver aquí, decenas, cientos de personas haciendo cola. Así que, bueno, aquí siempre que quieres probar algo, por diferente que sea a simplemente jugar, hay una constante. Colas, colas y colas. Como decía, aparte de jugar y otras cosas, Blizzard nos ha dado a todos una llave que inicia una quest. Y aquí, si vienes por la mañana tempranito, empiezas una serie de misiones que te llevan por un montón de sitios de la BlizzCon, abriendo cofres, resolviendo enigmas, siguiendo mapas, hasta que al final puedes llegar a conseguir un premio. O sea que sí, incluso en la BlizzCon puedes hacer quest a los WoW. Muy freak, pero ¿qué le vamos a hacer? Y llegamos ahora a la zona de WoW, que viene presidido por este troll en Montura, que está hecho por los responsables de los efectos especiales de armadura, de vestuario, de armas, de Señor de los Anillos de Peter Jackson. Es espectacular, es el mismo que tienen puesto en Irvine, en las oficinas de Blizzard. Y como podéis ver, bueno, es que habla por sí solo. Es espectacular. Y si os fijáis, ahora venimos por aquí. Y aquí podemos ver de nuevo los cientos de ordenadores, esta vez dedicados a World of Warcraft. La gente está probando Mist of Pandaria, así que bueno, todos nos meteremos ahora aquí un ratito en la cola y luego empezaremos a jugar. También hay alguna que otra tienda, como por ejemplo aquí tenemos a la gente de Jinx, que venden productos relacionados con WoW, tanto en la tienda oficial, que veremos luego, como aquí que hacen sudaderas personalizadas. Bueno, un poquito de todo relacionado con el mundo WoW. Nacho, yo creo que habría que sacar una línea del Merry Podcast y nos comemos a esta gente. Te lo digo de verdad, aquí están comprando muchos logos y tal. Una con el Merry Podcast, con los Reservoir Dogs, quedaría, pero vamos, niquelado. Ahí te dejo la idea. Y si por lo que sea, se aburre jugando a Diablo, a StarCard for WoW, no sé quién se puede aburrir, pues puede venir a jugar a las pelotitas. A ver, yo no juego porque ganaría y yo para dejar a la gente sin premios, pues no es plan. Pero bueno, si se quiere, se puede echar una partidilla aquí. Además de probar las últimas novedades en la BlizzCon, Blizzar aprovecha para desarrollar los torneos de sus principales juegos. En concreto, aquí está desarrollando la GSL, torneos de arenas de WoW. Y como podéis ver, aquí hay también centenarias de ordenadores en los que en todo momento están habiendo competiciones. Y hay algunos de los mejores jugadores del mundo. Creo que ha venido MVP, bueno, un montón de gente, sobre todo en la escena de StarCraft. Se viene en competiciones realmente que, vamos, no tiene nada que enviar a la Champions League. Espectaculares. Y aquí llegamos al hall que más pasión se está levantando, presidido por Tiradel. Sí, señores, el de Diablo 3. O sea, está tan cerca el lanzamiento y la beta está tan presente entre los jugadores que es realmente la zona en la que más pasión se está viviendo en toda la BlizzCon. Si os fijáis, hacia allí. A ver, vamos a visitar un poco esto. O de nuevo se repite en la misma escena. Cientos de ordenadores, cientos de jugadores, un montón de cola. Como podéis ver, rodea todo el recinto, la cola de gente que quiere jugar a Diablo 3. Y no es para menos. El juego está ya casi casi a puntito y la verdad es que la calidad que hemos visto por el momento es de juego de Blizzard. Y esta es una zona, cuando Blizzard ha traído, todas sus cuadros, obras de arte, que tiene expuestas en Irvine, pero bueno, durante la BlizzCon las trae aquí, para que todo el mundo podamos ver bocetos, libros de arte, o sea, bueno, todo lo que tiene referencia al arte de sus juegos, de Diablo, World of Warcraft o Starcraft. Como podéis ver aquí también, figuras, disiones con lo que se han acabado diseñando, luego las figuras de acción que salen a la venta en los centros comerciales. De hecho, si venís por aquí, hay un esquema muy interesante, que es este que vais a ver ahora aquí. Que resume la historia de Blizzard, 20 años, y como con 20 años y solo 3 sagas, se ha acabado convirtiendo en la compañía casi pionera del sector. Realmente es un sitio interesante en el que poder ver, pues, algunas de las obras en relación a todas las expansiones. Aquí, por ejemplo, podemos ver el arte de World of Warcraft. Tenemos un montón de cuadros del primer World of Warcraft. Tenemos The Burning Crusade. Tenemos The Lich King. Y tenemos The Cataclyst. Y como podéis ver, son las obras originales, que luego quizá vosotros podéis ver en el libro del arte que viene siempre en la edición coleccionista. Pues aquí tenéis las obras originales, realmente piezas muy preciadas y que es un verdadero gustazo verlas por aquí. Mira, aquí tenemos una auténtica reliquia. Una Super Nintendo con los primeros juegos de Blizzard antes de que se embarcara en las sagas que conocemos hoy en día. Ahí tenemos a RPM Racing, The Lost Viking, The Lost Viking 2. O sea, realmente casi valor incalculable lo que hay aquí dentro. Oye, ¿me lo llevo y lo sacamos en Ebay esto? Que va, no me la juego, aquí hay derecho de armas y me puedo meter en un follón. Y si os fijáis ahora, esta es una zona donde te puedes dejar todo el dinero. O sea, más que en Ebay. Aquí está la tienda oficial de Blizzard y como podéis ver, colas monumentales para comprar productos oficiales de Blizzard. Tú cuando entras por la cola, te dan una hoja con todo el catálogo que puedes, bueno, que tienen disponible y tú mientras vas avanzando, puede estar tranquilamente una hora de cola, mientras vas avanzando tienes que elegir e ir poniendo en el papelito qué es lo que quieres comprar. Entonces, automáticamente, llegas a los mostradores que podéis ver allí. Dicen lo que quieres, te lo meten en una bolsa, pagas y ala, pa' casa. O sea, realmente eso lo tienen bien montado, sacan dinero incluso en esta convención. Pues como nos está acompañando aquí, como nos está contando nuestro compañero profesional de Counter Strike, incluso que hay tecnología que de momento no ha salido a la venta, por ejemplo, estas gafas de SteelSeries que lo que hacen es evitar los rayos azules que se producen después de estar un montón de horas jugando frente a la pantalla y bueno, voy a probarlas a ver qué tal. Hombre, bien me quedan, ¿no? Bueno, la verdad es que para vosotros que estáis tantas horas jugando al ordenador, esto puede ser bastante interesante. Así que bueno, como veis, un montón de cosas que ver aquí en la Blizzard. También ha venido aquí SteelSeries, que lo que presenta son productos oficiales para juegos de Blizzard. En concreto aquí están presentando el nuevo ratón para Diablo 3, 5.600 DPI's, el nuevo para World of Warcraft, con creo que eran 15 botones, una auténtica barbaridad. Y bueno, como veis, un montón de periféricos adaptados a los juegos de Blizzard. Tenemos también auriculares, las gafas que os hemos enseñado antes, o sea, en fin, un montón de productos para progamers que seguro que van a las delicias de los más, bueno, los más apasionados. Vale, como os hemos contado, en la tienda podemos comprar casi cualquier cosa relacionada con el mundo de Blizzard. Mira, aquí tenéis un adelanto de lo que se puede comprar, camisetas, suaderas, muñecos, incluso timbas de póker basadas en Diablo 3, toallas, mochilas, libros de arte, bandas sonoras, o sea, cualquier cosa que os podáis imaginar sobre el mundo de Blizzard, aquí se puede encontrar. Eso sí, ya os digo, hay que controlarse porque el dinero se va en nada. Bueno, y aquí tenemos un compañero que está participando en otro de los minijuegos que hay en esta BlizzCon. Aquí tenemos NVIDIA organizado un evento en el que tú tienes que buscar a alguien con un determinado número. Él en concreto está buscando estos tres. ¿Para qué? Pues parece que luego habrá un sorteo, se puede llevar una gráfica, se puede llevar... ¿Veis? La gente está intentando coincidir para al final llevarse una recompensa. Es una auténtica locura, aquí con tal de llevarse algo, lo que sea. Así que bueno, friend, thanks for your help and good luck. Thank you. Bye, have fun. Y aquí tenemos el típico panel en el que la gente pone su nombre y tal. Oye, ya que estamos, ya que me gusta esto del graffiti y demás, vamos a aprovechar, veníos para acá. Vamos a dejar la marca como que hemos estado aquí, ¿no? No hay espacio, da igual, así que por aquí mismo. Mary Station estuvo aquí. Bueno Mary Station, esto ha llegado hasta aquí y yo he hecho este amiguito mientras estaba visitándola a BlizzConn. Así que bueno, esto ha sido todo lo que os hemos podido enseñar. Como veis, espectacular, una gozada para los fans de Blizzard. Así que hasta el año que viene. ¿Ok? Goodbye. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.